Música Muy buenas a todos chicos De vuelta para el canal Y acabo de hacer la intro mal Así que No se como el amigo Que probablemente no lo van a escuchar Si es muy probable Que no lo escuchen Si para nada Probablemente no lo escuchen Si no lo hay Y denle a la campanita para que les llegue Notificaciones de mis videos Aunque no hago video casi nunca Pero me entienden Y entonces Pues ¿A dónde vamos A la A la hamburguesa La hamburguesa X Ah si es cierto Si es cierto Ahí está la hamburguesa No pues Es que a veces Si gritas Si te escuchan Si gritas Pero O sea Tienes que gritar 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 O sea que se me revienten los oídos A mi para que te escuches Como No se pero Te vas a escuchar Super poquito Perdón por mi micro Porque está muy mal Y Ya saben A ver agarra tu S Y yo me voy a parque A parque pues me voy acá A la hamburguesa A la hamburguesa Aunque no estoy en hamburguesa Del todo Pero Ya no es que sea muy bueno Porque ya no juego Mucho Fortnite Y Y me Probablemente Me noten muy bueno Si me van a Me van a notar Muy mal Muy malo Aunque antes Era más malo No Disparan Aunque no tengo materiales No sé por qué Traté de cubrirme ¿Qué es eso? ¿Tú lo tiraste? Ah no Mejor voy contigo Contigo Rayo No más Si llegué Si llegué Ahí estoy No más Casi me dan Casi me dan Entonces ya agarraste el Forbite Hay gente Hay gente Hay gente Pues apúrate Que me están disparando Agárralo 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 Todavía no Pues apúrate Porque luego me matan A mí ¿Por qué juego contigo? Así que pues Pues no sé A ver A ver A ver Comento de mi vida Me voy a morir En tres días Vaya Oye Ya comenté Ya comenté Ya viste Ya comenté Estoy súper bueno Comentando Pues es que hace mucho Que ya no hago videos ¿Qué qué? Los comentaristas ¿Por qué? Oye Oye Sí Debería ser un comentarista De fútbol Porque comentarista Porque comento claramente Mucho Como me están viendo Estoy comentando Muchísimamente Mira Voy a comentar ¿Por qué? Denme subs Porfa Si tienen canal Denle spoiler A mi canal Denme subs Denle Bueno sí De spoiler Bueno Es lo mismo Denle spam A mi canal Porque 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 Necesito subs Me están matando Cada sub es De 100 dólares Para mi Bueno No Pero No No Casi Me muero Yo solito Y tengo Cinco de vida Así que ¿Me puedes ayudar? Rayo Ayúdame Corre Corre No puedo Pues me voy a morir No 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 estás aquí Estás Enfrente de mí No aquí No sé No sé cómo ya pasaron No sé cómo ya pasaron Siete minutos Y Fue como Unos dos minutos Para mí Vamos al Bueno de hecho Nos estamos Bueno sí Vamos al Catus ¿Al catus O al dogus? Ah no Que el dogus Se fue Yo nunca Yo nunca Traté de romperlos ¿Qué no te deberían De dar dióxido De carbono De esqueletos Ok no La verdad No sé De hecho De hecho De hecho De hecho Eso Te debería De hecho El dióxido De carbono Te lo debería De dar Las plantas En lugar De madera No tienes Algo Para que Me cure Estoy a cinco De vida Y me voy a morir Por favor Por favor Porque mi vida Ahora está más Excitate Cada Cada Dice Dice rayo El rayo McQueen Que Que cada Que cada Sub Es Es diez puntos De vida Así que Suscríbanse Porque si no Luego me muero Seguramente Me muera Sí pero Seguramente Me muere Igual Pero es lo mismo Ayúdenme Vendas Sí Sí se Suscribieron Sí 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 Totalmente No estoy Usando Vendas ¿Ya viste? No 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 Está Acabocando Lo rompiste ¿Me das esa táctica? Ey no digas eso Ajá Casi le doy Casi le doy un headshot Un headshot Yo también le doy un headshot Oye, ahí viene uno por detrás de nosotros ¿Eh? No Están acá abajo Ah, ya los vi Me van a matar Bueno, qué mala partida No se suscribieron tanto No le dieron aquí, no activaron la campanita Para que les llegue la notificación de la campanita No 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 la ganamos No sé por qué Nunca puedo ganar una partida en vídeo Pero luego gano como 100 mil partidas Bueno Sarcasmo Les voy a hacer bien presumido Les voy a enseñar todo mi locker Ahí está Ahí está Porque soy bien presumido Ya vieron Estoy bien presumido ¿Qué? ¿Con cuál pantalla? ¿Juega? Ah, sí Ahí voy ¿Cómo supiste que no estaba ahí? ¿Qué? Ya Bueno, sí Ya, ya, ya Ok A ver A ver ¿Qué es que no hay? Los delciedos Espérate Bueno Ya Uh, el lobaso El lobaso Vamos a hacer Estos tres minutos Que no hay Para ver Estos skins Estos skins Oh bueno Ok Vamos a utilizar Estos tres minutos Para que Para estos tres minutos Que quedan de vídeo Para este Para que nos muestren Estos skins El pato Ese robot No sé por qué El pato Ese Este ¿Cómo se llama? El pato Es una fusión Entre omega Y Y un pato Entre omega Y el patox De minecraft No Todos estamos callados Bueno Bueno a ti no te escucho Pero El sharp boy El sharp boy Yo subio vídeos Con él Antes Espera Quédate Esa skin Rayo Ponte Quédate Con esa Con la del Pony ese Ahora sí Todos Ahora sí Todos Bueno No sé si se la corro No sé si se la corro Bueno Gracias chicos Por ver Probablemente Voy a hacer otro vídeo Justo Justito Justitamente Ahorita Ahorita Bueno pues Gracias por ver Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y compartan Bye No sé si la corro